Continuamos ya en la recta final a 7 y 46 minutos y hemos lanzado este concurso para sortear regalos para niños y niñas. Y la primera pregunta ha sido para los niños y niñas mayores de dos años que nos digan el nombre de los tres reyes magos. Los primeros que lo hagan se van a llevar dos regalos. Y la pregunta es, ¿qué edición de Spowire es y qué se sortea en esta edición? 25. 25, bueno Hugo se las sabe todas por favor. El primer niño y la primera niña que encuentren un adulto que quiera cantar un villancico por lo menos. Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido, beben y beben y vuelven a beber. ¿Cantamos un villancico? 25 de diciembre, fu fu fu. 25 de diciembre, fu fu fu. Ha sido un niñito muy bonito en el portal. 25 de diciembre, fu 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 Un patinete